El señor Secretario de Agricultura... Con presencia del Presidente del Consejo Superior, el Rector General Jaime Restrepo y el Rector T.C. de Valledupar, Carlos Morón, todos de la Universidad de Santander UDES, fue presentado en Valledupar el nuevo programa de Medicina Veterinaria y Sotecnia de Salma Mater. Esta es una zona absolutamente agropecuaria, de tal manera que ahí vamos a tener un desarrollo de información de capital humano que le va a servir mucho a la región. Este nuevo programa tiene como objetivo aplicar la medicina preventiva y curativa a las especies animales domésticas, maximizando su producción y mejorando la salud pública en el CESAR, beneficios que caen muy bien entre el gremio agropecuario del departamento. Siempre vivimos reclamando el desarrollo, se debe hacer a través de la educación y de la investigación para que pueda ser un sector competitivo y que pueda ser un sector autosostenible en el mediano y largo plazo. Por su parte, los estudiantes de este programa lo recibieron muy bien y manifestaron tener mucha expectativa con los conocimientos que puedan aportar en el departamento. Este es el primer paso y vamos para adelante. Todos mis compañeros de veterinaria estamos animados para que no solo nuestros padres, que tienen fincas ganaderas, evolucionen, sino todo el departamento. Es importante ya que en la región había muy pocos veterinarios y pues la situación lo meritaba. Medicina Veterinaria Isotecnia de la UDES tiene un plan de estudio de 10 semestres y cuenta con profesionales en el área.